La identidad corporativa es una construcción simbólica que es promovida y comunicada por los niveles gerenciales a los miembros de la organización, en un orden descendiente, mientras que el público interno reinterpreta este imaginario basado en la cultura corporativa y en la identidad organizacional. Dicho de otra forma, la cultura corporativa y la identidad organizacional son mediadores de percepciones sobre la identidad corporativa. La cultura corporativa, por su parte, es el contexto simbólico en el que ocurren todos los procesos de comunicación dentro de una organización. En ella se encuentra el sistema de creencias, valores, paradigmas compartidos, es decir, la esencia de la organización. En la cultura corporativa inciden muchos aspectos, como en la historia de la organización, su fundador, sus políticas de capital humano, de comunicación, su infraestructura y sus desarrollos tecnológicos, así como sus actividades de voluntariado, sus experiencias compartidas, crisis, aciertos, metas, en definitiva, todo lo que sirva para crear un marco de referencia sobre las creencias y actitudes y valores. Algunas organizaciones, por ejemplo, permiten apoyar el teletrabajo y la conciliación familiar o fijan objetivos semanales para los empleados, lo que facilita organizar el tiempo y para ellos mismos resulta rentable. Otras cuentan con una serie de facilidades en sus sedes, ludotecas, peluquerías, comedores, piscinas, espacios para hacer ejercicios. También existe lo que celebran los cumpleaños de los empleados, los días especiales de la madre, el padre, el niño, la navidad. Cuando una organización nace, sus fundadores traen consigo sus propias creencias y valores, así como visiones, metas, objetivos y actitudes, reclutando para la organización personas que compartan las mismas filosofías, manera de pensar y de hacer. Con el tiempo y el crecimiento de la organización, esos paradigmas van cambiando y adaptándose a aquellos que logran los mejores resultados, creando una percepción compartida de la forma correcta de hacer las cosas. Así pues, la cultura es un antecedente del comportamiento organizacional que también incide en la gobernanza, es decir, en las políticas de gestión interna, sistemas de gerencia, naturaleza de jerarquías, entre otros aspectos administrativos. La cultura organizacional se manifiesta de muchas maneras. Por ejemplo, la forma en que los empleados más antiguos lo explican a los novatos. ¿Cómo funcionan las cosas acá? La forma en que las oficinas están dispuestas, los artículos personales que la gente tiene sobre los escritorios, el ambiente de trabajo ruidoso, silencioso, distendido. Las relaciones entre las personas, competitiva, colaborativa, amables, las políticas de puertas abiertas o cerradas e incluso las formas en que los empleados hablan sobre la organización con sus familiares y amigos. También la cultura organizacional se exterioriza en las políticas normas, las bases salariales, el trato de los niveles gerenciales a los subalternos. En definitiva, se manifiesta en detalles que explican o dan a entender de forma explícita o tácitamente los paradigmas compartidos. La dinámica cultural iniciaría con la manifestación o exteriorización de las suposiciones organizacionales, es decir, un proceso colectivo y tácitamente consensuado en el que las suposiciones, buen hacer, filosofías, normas, se perciben, conocen y exteriorizan, traduciéndose en valores conscientes. Las manifestaciones crean valores más legítimos y consensuados que pueden incluso llegar a ser expresadas en la identidad organizacional y corporativa, mientras que los valores se convierten indefectiblemente en hechos o artefactos a través del proceso de realización. Los artefactos son la expresión más visible de la cultura corporativa y se tratan de eventos u objetos memorables de la organización, los cuales pueden ser físicos o intangibles. El diseño del edificio, la organización de las áreas comunes, una política de beneficio a su géneris, el logotipo, alguna hazaña que haya alcanzado el CEO de la organización, todos los artefactos, es decir, declaraciones simbólicas de valor y autenticidad de una organización, algo así como unos puntos de interés turístico de una ciudad.